Baile del candombe Cuando yo siento el tambor Yo no sé lo que me pasa La sangre se malborota El santo me quiere dar Y en el medio de solar Hay un tremendo barullo Suenan los cueros, suenan los parches A la negra Tomasa El santo le da Baile del candombe Baile del candombe Baile del candombe Baile del candombe Uruguay del candombe Baile 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 del candombe